Extraemos la bandeja SIM. Aplicamos calor, muy poco tiempo. Retiramos la pantalla rota. Vamos a utilizar una púa de plástico para aflojar el adhesivo. Utilizar una púa de plástico para aflojar el adhesivo. ¡Gracias! 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 Desatornillamos el tornillo. Levantamos la chapa de metal. Retiramos el conector de la pantalla. Aplicamos pegamento industrial por los bordes. Coloca la nueva pantalla. Comprobar la nueva pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!